David Beckham comentó sobre el proceso de venta del Manchester United. Él cree que es hora de que la familia Glaser deje el Manchester United. Se sabe que el proceso de ventas del Manchester United se ha estancado. La familia Glaser ha comenzado a abrir ofertas desde finales de 2022 hasta encontrar dos posibles compradores. Los dos candidatos son Seiki Asim y Sergin Bradcliffe. Seiki Asim fue el favorito para adquirir los Red Devils, pero su intención de tomar el control total del club se vio obstaculizada por algunos miembros de la familia Glaser que todavía querían tener una participación. Mientras tanto, las negociaciones con Sergin Bradcliffe no han experimentado avances significativos hasta la fecha. Esto ha llevado a la noción de que los Glaser no son realmente serios acerca de dejar ir a Mu. El legendario extremo de Mu, David Beckham, también abrió su voz respecto a la polémica por la venta de este club. De acuerdo con las voces de la mayoría de los fanáticos y exjugadores, sintió que era hora de que la familia Glaser se fuera. Creo que sí cuando los Glaser se fueron. Parece que fue simplemente porque los fanáticos lo querían. Una vez que pierdes fanáticos, especialmente en un club como el Manchester United, es difícil recuperarlos, dijo a The Athletic. Obviamente han logrado mucho, y financieramente, el hecho de que incluso estemos hablando de los números de la venta del Manchester United habla por sí solo de su éxito. Pero se necesita un cambio. Todos lo hemos visto, todos lo sabemos. Beckham lamentó el prolongado proceso de venta. Espera que Mu pueda obtener claridad pronto, porque para él es hora de que el club se ponga al día con otros equipos importantes. Fuera de la cancha, como aficionado y exjugador, solo quiero que las cosas se resuelvan. Hay que tomar decisiones. Quien quiera que dirija el club, quieres que dirija con pasión, que se involucre, que tome las decisiones correctas, traer a los jugadores correctos e invertir, continuó. Porque el club realmente necesita inversión, ya sea en instalaciones de entrenamiento, estadios, en el campo. Se necesita trabajar en cosas grandes como esta y se necesita un cambio, especialmente cuando ves a un equipo como Man City y lo que están haciendo, agregó. El copropietario Inter Miami esto.